Escándalo Los escandalosos siempre están A la casa de un hecho sencillo y normal Para censurarle y ponerle algo más Y mostrarle al mundo como algo inmoral Aprovechan cualquier ocasión Y simulan asopro, vergüenza y pudor Sabiendo que actúan mil veces peor Los escandalosos que hipócritas son Terroristas del amor Por un sueño que alguien ha tenido Por lo inocente de un lindo cumplido Por las flores que alguien regala En el cumpleaños de algún ser querido Por un llanto de felicidad De aquel que realiza su sueño ideal Por aquel que cae y se levanta Con la frente en alto y sin suplicar Los escandalosos siempre están A la casa de un hecho sencillo y normal Para censurarle y ponerle algo más Y mostrarle al mundo como algo inmoral Aprovechan cualquier ocasión Y simulan asopro, vergüenza y pudor Sabiendo que actúan mil veces peor Los escandalosos que hipócritas son Terroristas del amor Los escandalosos son Terrorismo del amor Y por un beso de enamorados Forman un escándalo Que mal pensado Los escandalosos son Terrorismo del amor Son enemigos declarados del amor Hipócritas que malvados son Los escandalosos son Terrorismo del amor Los escandalosos siempre son Terroristas del amor ¡Suscríbete al amor! Y es que son y son malos con el amor Sí señor Los escándalos son, oye, terroristas del amor Los escándalos son, son y son terrorismo del amor Ellos te destruyen, ellos te critican, ellos te censuran Que malos son, y son y son Ay Dios mío, que metiche, viva en su vida Y dejen a los demás, vivir en paz Los escándalos son, enemigos de la paz Terrorismo del amor, amigos de la traición Y te matan, y te dejan colorado Y te matan, te dejan desubicado Y te matan, te matan en un segundo Y te matan, si tú no tienes cuidado ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Y te matan en un segundo ¡Viva la familia! Y te matan en un segundo ¡Viva la familia! Gracias.